Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenida nuevamente a mi canal. Me encanta que estés de regreso porque sé que estás viendo mis videos. Y la semana pasada, el domingo, estuvimos viendo un video sobre esta toalla, sobre esta toalla mágica que promete quitar todo el maquillaje. Si aún no lo has visto, te lo dejo aquí en la parte de arriba para que puedas conocer... Se volvió loco el teléfono. Aquí les voy a dejar la reseña por acá arriba para que puedan ver si esto funcionó o no. Y el año pasado, a principios del año pasado, también les presenté un video similar donde les hablaba de cómo me maquillaba, pero he cambiado un poco esta rutina. Como saben, yo hago televisión, trabajo en un programa de televisión, yo me maquillo todos los días. Y normalmente traigo mucho maquillaje en mi rostro, así que cambié mi rutina y se las voy a contar en este video. Pero antes de comenzar y como siempre te invito a que te suscribas a mi canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y esta mujer quién será, bueno, soy Gabriela Ávila y me encanta hacer videos de belleza, pulsa mi carita que está de este lado para que puedas suscribirte. Activa también la campanita para que cada vez que suba video, normalmente miércoles y domingo, a ti te llegue una notificación. Ahora sí, no hablo más y les presento mi rutina de desmaquillada y de hidratación del 2018. Y bien, para comenzar con esta desmaquillada, voy a retirar mis pestañas. Tengo maquillaje aproximadamente desde las 11 de la mañana. Fue cuando me hicieron este maquillaje temprano. Es un maquillaje suave, si se quiere, con colores muy suaves. Pero tengo bases de maquillaje, tengo corrector, delineador, sombras, rubor, bronceador, labial. Este sí me lo retoqué ahorita para grabar con ustedes porque tenía un labial mucho más suave. Yo utilizo estas almohaditas de algodón para retirar mi maquillaje. Y lo pudieron ver, si fueron al video de la toallita mágica de la Makeup Eraser, pudieron ver que estuve utilizando algunas de estas. Y por cierto, me voy a quitar el collar también porque hubo un comentario que me gustó mucho de una hermosa suscriptora que me dejó un mensaje que no estaba súper convencida del uso de esta toalla porque yo pasé el algodón con el agua micelar por mi cuello y que la toalla no. Aclaro que tal vez por edición no se vio, pero esta la pasé por todo mi rostro, los ambos lados. Y también la pasé por el cuello. El algodón salió asqueroso, súper cochino. Pero es porque el producto que yo utilizo, y lo van a ver más adelante, barre, barre en serio a profundidad con todo el maquillaje. Y aún así no es lo único que yo utilizo. Entonces me voy a quitar también, me quito el collar para pasar porque sí lo hago. Me desmaquillo todo, obviamente el área del escote, todo esto yo lo desmaquillo. Y lo hidrato porque es muy importante que también tengamos en cuenta que esta área de nuestro cuerpo, de nuestra piel es muy sensible. Recibe sol, también se arruga, también se pone roja. Entonces esto, digamos todo el rostro, yo siento que va hasta aquí. Y para la área de mis ojos, que es con lo que voy a comenzar, voy a estar utilizando este desmaquillante de Sephora. Es un desmaquillante para ojos y también remueve maquillaje a prueba de agua. Pareciera que fuese bifásico, pero no, este no hay necesidad de agitarlo. Es agua, pero es una aguita como con una terminación un poquitito aceitosa, grasosita. Me gusta entonces porque de esta manera no hay que tallar los ojos. Eso es muy importante que con el momento de que ustedes vayan a desmaquillar el área de los ojos, no tengan que hacer muchísima presión, ni estar raspándolos así. Esta área es súper sensible. Mojo entonces mis dos algodoncitos, los cuales tienen una parte como una mallita. Esa no la paso por mi cara, al menos no la paso por el área de los ojos. Puedo pasarla por el cuello porque es como exfoliante, pero la parte suavecita es la que coloco. Y yo hago esto, lo coloco sobre el ojo, hago como una pequeña presión. Para de alguna forma aflojar un poco el producto, lo voy a pasar por mis cejas. Aquí me voy a estar viendo en el espejo para ver cómo voy porque no quiero hacer esto demasiado largo. Quiero pues hacerlo como normalmente lo hago yo. Fíjense cómo barre con todo el maquillaje. Es impresionante lo potente de este producto y básicamente lo que estoy haciendo es un poquito de presión sobre mis ojos. Y voy a tomar el algodoncito y le voy a quitar la mallita. Estas mallitas se pueden retirar, eso me gusta mucho y ya me queda el otro lado prácticamente limpio. Les pregunto, ¿les ha pasado que por más que se desmaquillen, al día siguiente amanecen con el ojo lleno de producto? Seguramente les ha pasado y se preguntarán, pero si yo me lavé la cara, me apliqué desmaquillante porque sigo amaneciendo con la máscara de pestañas en el ojo. Eso es porque la máscara de pestañas se va hasta la raíz de tu vellito, del pelito. Y si no lo retiras bien, con mucha paciencia, obviamente esto a la hora de dormir, tu cuerpo va a producir grasa, el ojo produce lágrimas de alguna forma. Eso también empieza a correrse y luego se acumula en esta parte de abajo. ¿Qué hago yo? Tomo el algodoncito, coloco mi dedo para no hacer mucha presión y les muestro de esta forma. Así, voy barriendo desde toda la raíz. Porque si yo hago esto así, miren cómo se maltrata el párpado, ¿sí ven? En cambio, al colocarlo acá, básicamente estamos solamente tocando el vello en la pestaña y no estamos estirando nuestro párpado. Y suavemente voy a terminar de retirar el producto. Si no es suficiente, aplico un segundo algodón o ya directamente lo dejo así y en el siguiente paso probablemente termine de barrer con todo el producto. Y también, porque se quedan debajo de la pestaña, coloco mi algodoncito y con muchísima suavidad lo muevo en forma de zigzag. Obviamente no vayan a meterse el algodón en el ojo. Tienen que hacerlo con mucho cuidado, pero fíjense cómo sale todo el producto. De esta forma están limpiando a profundidad sus pestañas. Voy a dejar mis ojos así. Ahora vamos a pasar a desmaquillar el resto de mi rostro. Lo hago con estas aguas micelares de Garnier. Hay una tercera que no la he usado, la voy a comprar para probarla. Pero de esta ya me he usado, no sé si como unos tres botes y este sería como el tercero también que compro. Este me rinde mucho más porque lo uso para los ojos y este lo uso para el rostro. Este también lo uso para el rostro, va súper bueno. Pero este para el maquillaje que aprueba de agua va súper perfecto. Y vamos a usarlo. Es un agua micelar de Garnier que tiene aceite, desmaquilla, limpia y nutre. Esta es buenísima para retirar maquillaje de ojos y de labios que sean como este labial. Que por eso lo coloqué también de larga duración mate que son más difíciles de retirar. Voy a mojar nuevamente dos algodoncitos. Y los voy a volver a pasar por mis ojos porque sé que ahí quedó producto. Y con esto van a ver, van a ver que queda producto. Esto va a terminar de reconfirmar lo que les presenté en el video anterior de que esa agua micelar terminó de barrer con todo el maquillaje. Que la toallita no hizo. Si quieren ver la reseña, por favor pasen después de ver este video. Por si quieren hacer su compra de la Makeup Eraser. Y no se quedan solamente con mi reseña, chicas. Es mi punto de vista. Es mi experiencia solamente. Y obviamente es válido que vayan a ver otros canales y otros videos. Y así ustedes puedan hacer una comparativa más exacta y tener una compra más acertada. Que básicamente es la razón por la que hago yo estos videos. Porque no tenemos por qué malgastar dinero. No tenemos por qué comprar cosas que no nos hagan falta. Y muchas veces nos dejamos llevar por reseñas o cosas que se ven muy bien. Pero vamos y compramos el producto y resulta ser que a nosotros no nos sirvió. Miren cómo salieron estos algodones. Los voy a pasar ahora por la frente. Esto hacia arriba. Y voy a empezar a pasarlo por acá por el rostro. ¿Por qué lo hago hacia arriba? De esta manera vamos a retrasar el efecto de la gravedad. Porque si lo hago hacia abajo, estoy estirando hacia abajo mi piel. Y voy a estar prematuramente estirándola hacia donde no queremos. Que es para abajo. Cuando las cosas se caen. Son sinónimos de envejecimiento. Fíjense la cantidad de producto que aún sale aquí. Y debo confesarles que este maquillaje ya estaba desgastado. Les digo que desde las 11 de la mañana estoy grabando esto a las 7.18 de la noche. Entonces sí había cierto desgaste. Pero básicamente a esta hora es que yo siempre me desmaquillo. A veces hasta un poco más tarde. Porque llevo a hacer muchas cosas. Debería llegar a desmaquillarme. Pero a veces me sirve estar maquillada. Porque de esa forma puedo también grabarles este tipo de videos. Miren cómo van estos algodones. Le voy a quitar la mallita al algodón. Ya me quedaron limpios o casi limpios del otro lado. Y voy con los labios. Pues aquí siento que esto no está funcionando. Tenía mucho tiempo que no usaba el labial. Espérenme, se los muestro. Y pues por si quieren saber qué me ocasionó esto en la cara. Es este labialcito de Ocalán. Que tenía mucho tiempo que no usaba. Y dije voy a buscar un labial que sea muy fuerte y muy resistente. Miren el desastre. Vamos a ver. Y les voy a demostrar que con este de Sephora se termina de quitar el producto. Miren cómo salieron. Estas aguas micelares a mí me encantan. Porque no te dejan, a pesar de que esta tiene aceite. No te deja la cara grasosa. Siento que retira no todo, pero casi todo el maquillaje que yo utilizo. Vamos a pasar el cuello y seguramente aquí va a salir mucho, mucho polvo. Mucha contaminación. Voy a pasar de una vez. Aquí sí me gusta pasar el área de la mallita. Recuerden hacerlo hacia arriba también. Es importante que no estiremos para abajo nuestra piel. Siento que retiró bastante todo, pero no estoy completamente convencida. Así que voy a darle ahora chance a esta otra aguita de Garnier. Esta es un agua, solamente agua. Esta no tiene aceite. Y les quiero mostrar también para que vean cómo funciona esta básicamente. La voy a pasar solo un poquito por toda la cara. Suavecito por los ojos y el cuello. Vamos a ver si quedaba maquillaje. Yo digo que sí, estoy segura que sí. Y miren ustedes, miren ustedes esto. Y yo podría estar aquí por mucho rato. Quitándome el maquillaje y como no me gusta tardarme tanto con el proceso de desmaquillada porque de verdad me fastidia. Me voy directamente a algo que sé que me va a barrer por completo cualquier resto de maquillaje que quede en mi rostro a pesar de haber aplicado todo esto. Y es este jabón de Biore. Esta cosa es lo máximo. Fíjense que yo usaba de esta misma marca una espuma muy buena que trae básicamente un compuesto que deja la piel además de muy suavecita, muy como refrescada. Tiene como un efecto mentolado, fresquito, muy rico, pero ese producto está descontinuado. No sé por qué Biore hizo eso. Biore, por favor, si ves esta reseña, saca la espuma limpiadora. Es lo máximo. Pero no nos iban a dejar desamparadas, ¿verdad? Este gel es buenísimo porque trae además unos granitos chiquititos que al momento de frotarlos en tu piel desaparecen y pareciera que hiciesen una pequeña exfoliación. Este tiene bicarbonato de sodio y es para piel mixta. Tengo uno que es para piel grasa, que realmente lo usa Daniel, no lo uso yo porque yo tengo la piel de mixta a seca más bien. Y este me va perfecto, no me deja resequedad en la piel. Está súper bueno porque además promete limpiar los poros y sí los hace. Esto me deja la piel muy, muy, muy limpia. Voy al baño, me limpio la cara y regreso. Les prometo que me la voy a limpiar. No es que voy a cortar y aquí estoy, no. Van a ver la diferencia, espero que se note. Chicas, si ya regresé del baño, ya utilicé mi jaboncito. Ya siento que mi piel está completamente limpia. Ahora sí, si ustedes ven alguna mancha debajo de mis ojos, déjenme decirles que son ojeras. Sí, señor, estas son mis ojeras. Tal vez a cuadro no se aprecien mucho, pero yo sí me las veo. Son unas ojeras que de este lado siempre la he tenido un poquito más marcada. Pero no solamente es importante tener el rostro limpio después de desmaquillarnos, antes de dormir. No, no, no. Hay que hidratar también la piel. Esto es un paso fundamental porque imagínense ustedes estarle poniendo maquillaje, maquillaje, maquillaje y retirar maquillaje y quitarlo todo. Pero ¿qué le ponemos? Es como el abono a las plantitas para que estas siempre estén súper lindas. Nuestra piel es básicamente lo mismo. Hay que mantenerla hidratada, hay que mantenerla tonificada. Y esto solamente lo vamos a lograr con los productos adecuados para nuestra piel. Les hablo rápidamente de mi tipo de piel y de los requerimientos que yo necesito y en lo que yo me baso para comprar productos. Yo tengo 33 años, mi piel luce bastante joven aún, no tengo arrugas, apenas unas poquitas líneas de expresión porque hago muchas muecas con mi cara. Pero no tengo patas de gallo, no tengo marcas de fumador. Si saben cuáles son, que son así, se empiezan a hacer como marquitas aquí en los labios. Entonces, no fumo, lo dejé de hacer hace mucho tiempo y les dejo un video por acá para que conozcan mi testimonio si quieren saber un poco de eso también. Pero no tengo básicamente arrugas. Mi piel además es de normal a seca, de mixta a seca diría yo. No tengo tantas zonas grasas en mi rostro, apenitas, apenitas esta parte por aquí si acaso y por aquí si acaso y mínimo. Pero tampoco es una piel seca totalmente, solo en esta parte del párpado, por aquí a veces siento un poco de resequedad. Entonces, con el uso del maquillaje y la desmaquillada, mi piel empezó a resecarse mal, en serio, muy mal. Tenía toda esta parte de acá y la parte de mi párpado enrojecido, como quemado. Entonces busqué orientación y básicamente lo que tenía era una profunda deshidratación en mi piel. Por eso, compré algunos de los productos que les voy a presentar, ya otros los tenía y los he mantenido conmigo porque me han funcionado súper bien. Y para empezar, de la Roche Posay, utilizo esta agua termal. Esto tiene como un difusor tan suavecito y me encanta porque siento que después que quito todo el resto del maquillaje, mi piel queda un poco reseca. Entonces, antes de aplicar cualquier producto, utilizo esa agua termal. Yo no tengo tónicos, en este video no les voy a presentar tónicos, les confieso, tengo que comprarlo. Me he enfocado en cremas, pero tengo que comprar un buen tónico y cuando lo compre, que consiga que me funcione, que me vaya muy bien, se los voy a presentar. Y comienzo con este producto de Aven, que es un contorno de ojos. Quiero hacer esto rápidamente para que no nos tardemos mucho. Utilizo con mis deditos estos, ¿verdad? Que no tienen mucha presión. Y lo voy colocando de abajo hacia arriba, de esta forma. No vamos a estirar nuestro ojo y estamos aplicando el producto de manera uniforme. Si se fijan, estoy haciendo como un 8 acostadito o un símbolo de infinito. Este producto seca súper rápido, así que al colocarlo no es mucho lo que tenemos que hacer porque ya él entra a nuestra piel. Ahora les presento el serum que utilizo. Utilizo uno para el día y uno para la noche. Diferentes, este de Clarance se acabó el día de hoy. Hoy, 29 de enero, terminé este producto. Y en sustitución compré este de la marca Fresh. Este está aproximadamente en unos 800 pesos. Es un producto costoso. Lo compré, creo que en septiembre del año pasado y me duró hasta el día de hoy, enero de 2018. Es buenísimo, se llama Hydra Essential. Es un producto bifásico, hay que agitarlo para colocarlo en el rostro. Básicamente lo coloco en la mano y hago presión sobre mi rostro. Me gusta utilizarlo de día porque este complementa perfectamente la crema hidratante que utilizo durante el día. Pero como ya se acabó y no quería quedarme en la calle, compré este de la marca Fresh. Este producto les confieso que no los había utilizado. Me di una vuelta por Sephora y podría hacerles un video de las compras que hice. Si quieren verlo, déjenmelo abajo en la cajita de comentarios porque compré unas cuantas cositas que me gustaría presentárselas. Y las he estado usando y están bastante buenas. Este tiene 30 mililitros y este tiene 30 mililitros también. Yo pensé que este traía un poco más. Pero no, la verdad tiene la misma cantidad. Quiere decir que me va a durar aproximadamente lo mismo. Es un serum de hidratación profunda. Por eso lo compré pensando también en aplicármelo durante la noche. Entonces, ¿qué hago con este producto? Lo coloco en mi mano. Fíjense la cantidad. Y básicamente este lo coloco primero en el rostro. Me gusta volver a aplicar en la zona del párpado, también en los labios. Este producto de Aven que les presenté de contorno de ojos también sirve para colocarlo en los labios. Y voy a aplicar una segunda, digamos, una segunda sacada del botecito porque no es suficiente. Me gusta que la piel se sienta bien, bien humedecida. No, no, no soy pichirre. No soy coda. Pichirre Venezuela es codo. ¿Y qué hago? Presiono con mis dedos. De esta forma el producto porque así hago que penetre en la piel. También me voy al cuello y al escote con el resto del producto. Y ahora paso a la hidratación y para eso tengo estas dos cremas. Esta es de Clarins, que es el complemento de este serum que les acabo de mostrar. Es la Hydra Essential con factor de protección solar del 15. Me encanta. Esta crema está buenísima. Todavía le queda un poquito. Está alrededor de unos 700 pesos, más o menos. Pero vale la pena. Es un producto que para mi tipo de piel y los requerimientos que yo necesito me va súper, súper bien. No me deja la piel grasosa. Me la deja preparada para aplicar maquillaje de manera estupenda. Se los recomiendo de verdad altamente. Y ahora estoy utilizando para la noche esta de Fresh. ¿Por qué no utilizo la de Clarins? Pudiera utilizarla, pero esta tiene factor de protección solar. Entonces siento que la estoy desperdiciando durante la noche. Y como ya tenía que comprar un serum, aproveché y me compré la hidratante también. Porque entonces esta de Clarins se va a acabar y me voy a quedar y va a ser un ciclo raro. Entonces preferí comprar de una vez la hidratante y utilizarla durante las noches. Es de hidratación profunda. Esta retiene la hidratación, el agua. Nuestra piel la retiene al utilizarse. Dice aplicar en la cara y en el cuello diariamente por la mañana y por la noche. Esta es una crema de hidratación profunda que dura 24 horas. Es para piel normal a seca. O sea, el tipo de piel que yo tengo. Tomo un poco de mi crema. Fíjense que no tomo demasiada. Y fíjense que lo coloco así en mi mano. Hago esto para que quede en las dos manos. Y ya teniéndola una vez así, la aplico sobre el rostro. No necesito mucho más. Esto para mí es suficiente. La coloco sobre mis ojos. Frente, labios, cuello y escote. Esto de estar haciéndole así a la piel, lo único que vamos a lograr es que produzca más grasa. La estamos estirando, la estamos maltratando y el producto lo estamos barriendo. No está entrando en nuestra piel. De esta forma estamos haciendo que... Que entre por los poros y se quede en nuestro rostro. Y antes de salir de la casa y antes de dormir utilizo un bálsamo para labios. Voy a tomar en esta ocasión este de EOS que básicamente es un bálsamo para labios. No es el único que utilizo, pero este recientemente me lo obsequiaron. Quería mostrárselo que está súper, súper bonito. Huele rico, sabe rico. Pero utilizo otros de otras marcas también. No soy como muy exigente con el tema de bálsamos. Básicamente, si me hidrata, para mí es suficiente. Tenga sabor o no tenga sabor. Eso es indiferente. Chicas, y ya con mi carita lavada, desmaquillada e hidratada. Doy por finalizado este video que espero que les haya gustado. Que les sea de mucha utilidad. No tienen que salir a comprar estos productos. Que bueno, ya sé que están un poquito costosos. Pero como les digo, mis requerimientos así son. Estos son los que a mí me han funcionado. He utilizado cremas mucho más económicas. De marcas de farmacia, de supermercado. No me ha ido tan bien con ellas. Y por eso las tengo ahí guardaditas. Las utilizo en otro momento. Cuando tal vez tengo muchos días sin maquillarme. Y hace mucho tiempo que no hay temporadas de esas. Pero por ahora, estos son los que me han gustado. Lo que sí quiero que tomen en cuenta entonces es la rutina. Lo único que me faltó aquí fue el tónico. Ya se los comenté. Me lo salté. No debía hacerlo, pero hasta ahora. Así es mi rutina. Me ha ido bien. La voy a complementar, se los prometo. Y se los voy a mostrar. ¿En qué momento aplicamos el tónico? Después de lavar nuestro rostro y antes de aplicar la hidratación. Bueno, digamos que este producto que me rocí en la cara más o menos podría ser en donde pueden ustedes colocar el tónico. Ya saben, después de lavar su cara y antes de la hidratación hay que tonificar la piel. Y me encanta conocer todos sus comentarios, sugerencias, sus saluditos. Y precisamente hablando de saludos, les voy a dejar saludos a las chicas que durante esta semana me han estado escribiendo. Marielena Castillo, también para Sara Objo, también para Rosalba Rivera. Nenux Makeup, gracias por tu comentario. Viridiana Gutiérrez, ustedes son unas bellas. Giselle Correa, muchísimas gracias por dejarme sus preguntas, sus sugerencias. Gracias, me encanta, me encanta porque todos los días recibo de parte de ustedes muchísimo cariño. Y eso hace que me den muchas ganas de grabar estos videos para compartir con ustedes lo poco o mucho que sepa de todo esto de la belleza. En este caso, mi rutina de hidratación y desmaquillada. Y si es la primera vez que entras a este canal, te dejo, ya sabes, de este lado mi carita, púlsala. Ahí está el botón de suscribirse, activa la campanita y nos vemos en un próximo video. Bye.